Música Bueno gente, aquí estamos nuevamente. Vamos a continuar con el capítulo en el cual les había presentado hace poco, ayer, un par de horas atrás. En la cual estamos jugando este mundo de supervivencia que se llama Captive Minecraft. En la cual nosotros lo encontramos en una zona y tenemos que hacer los logros para que esa zona se vaya expandiendo. Para poder explorar un poco más los territorios, o sea, el lugar y poder obtener mejores recursos y demás. Así que vamos a continuar, este es el capítulo 2 y vamos ya, vamos a, espero voy a poner el juego, ahí está, muy bien. Iniciando, cargando y generando el mundo. Muy bien, vamos a continuar. Espero poder conseguir los siguientes logros que nos faltan. Bueno, aquí quedamos en el video anterior, en el capítulo anterior. Vamos a ver, déjenme ver, porque no sé si está saliendo el sonido. A ver, déjenme ver. Sí, sí se escucha, sí se escucha un poco. Debajo se escucha, pero, bueno, se escucha. Muy bien, vamos a continuar. A ver, déjenme ver. Pam, 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 logros que es lo que me quedaba. A ver, déjenme ver, déjenme ver. A ver, nos está saliendo, se ve muy bien, ¿verdad? Ok, nos estaría faltando, eh, hornea pam, ok, hacer como una tarta, creo, una torta, eso, un arco. Pero, ok, me voy a necesitar, eh, donde consigo hilos, ajajaja, ay, qué bonito. A ver, nos quedaría, mmm, uh, esta va a estar complicada. A ver, eh, ah, necesito fundir el lingote de hierro. El hierro lo tengo. Lo que necesitaría es el carbón. Ahí está, bien, bien, ya está, ya me acordé, ya me acordé. Vamos a buscar el carbón. Déjenme ver que quiero... What the fuck, ¿qué hice? Bueno, quédate ahí por las dudas. Ok, pensé que era... Le había dado el cofre, perdón. A ver, déjenme ver, tengo un palito por acá. Necesito otro palito. Para eso necesito madera, muy bien. Tengo madera aquí. Miradame, cago en la puta, ya empezamos mal. Aquí tenemos madera. Espérame, espérame un segundo. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ok, así. Pum, pum. Justo me quedaron tres ahí. Ahora sí. Excelente. Ah, qué boludo si tengo... Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, muy bien. Qué boludo. Estaba por hacer de madera. Pero... Ah, ya he acordado que tengo piedra, por Dios. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar... Esto capaz que lo deje para después. De romper esto. Ok, no me dio nada. A ver, vamos a bajar, vamos a bajar. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Déjenme acordarme porque creo que había... No, esto daba... Esto daba vuelta, si no me equivoco. Y yo venía por... Aquí, ajá, por aquí. Vamos a romper un poquito para... Para saber bien. Aquí, seguimos bajando. Y creo que había quedado por... Ah, había bajado bastante, no me di cuenta. Había bajado... Ajá, había bajado bastante. Y nos habíamos quedado por... Por acá. Vamos a romper aquí. Vamos a bajar un poco. Ay, me cago en la... En la grava. Bien, vamos. Vamos a bajar. Acabo de romper el mismo lugar. Por Dios. Muy bien. Vamos a romper por aquí. A ver, vamos. Acabo en la lava, loco. Que sí. En la lava. En la grava. Que si no... Chukilombo. ¡Hostia! Hay algo por aquí. Ok, ok, ok. Aquí encontré... Una zona... Que de dónde venían los ruidos. No me está gustando nada de nada, la verdad. Vamos a romper aquí. 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 Muy bien. Espero no caerme. A ver. Escuchan, Dios. Escucho... Escucho... Creo que son los zombies. Ya me está entrando el julepe. O sea, el miedo, por Dios. Ay, espero no caerme. Por Dios. Lo único que me falta. Vamos a romper por aquí. Por aquí. Quiero ver dónde estoy. Esto termina acá, ¿no? Sí, por lo que veo termina acá. Vamos a ver. Ay, espero no caerme. Porque soy malísimo construyendo los puentes. Así que... Igual creo que tengo una sola. No puedo... No. No, no puedo pasar. Ok, hasta ahí no más puedo pasar. Bien. Menos mal. Ya estaba por hacer cagada, me parece. Así que... Primero voy a poner pico aquí. Porque si no se me va a confundir bastante. Y... A ver. A ver. Déjeme ver. Déjeme ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ya parece haber una bajada. A ver. Déjeme ver. Aquí. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Vamos a ver si podemos bajar por acá. Pam, 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 pam. Muy bien, muy bien. Y aquí creo que puedo bajar por aquí. A ver. Déjeme ver. Espero no caerme. Lo único que pido es no caerme. Ok, aquí estamos. A ver, a ver. Ok, escucho, escucho. Creo que son esqueletos, ¿no? A ver, déjeme ver. No veo un solongo con este bloque acá. Este aquí. Este aquí. Este por acá. Ay, cagazo que tengo, por Dios. Tengo miedo a caerme más que otra cosa. Yo si llego a caerme, estoy seguro que voy a morir ahí. Tengo tanta mala leche que me matan de una. A ver, por aquí. Así se ha seguido rompiendo. Lo que sí, quiero ver si hay lugar para subir. Sí, sí. Ahí lo va. Muy bien, vamos. Ay, mierda. Espero no caerme. Y aquí. Vamos a romper para acá. Aquí. Ahí. Muy bien. Mierda. Ok. ¿Cuánto más te voy a bajar? No quiero bajar mucho igual. Porque no es así que me muera. ¿Carbón es eso? Sí, sí, carbón, carbón. Ahí está. Eso me gustó, eso me gustó. Esperemos un segundo. Vamos por aquí. Muy bien, al fin. Hay bastante carbón por aquí. A ver si. Espero que no se... Ok. Vamos a caer bien. Aquí también. Muy bien. Tengo... Bueno, no tengo tanto, pero... Sirve, sirve, sirve. ¿Es hierro? ¿Eso es hierro? No veo bien. Sí, hay hierro, hierro. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Está aquí. Vamos a romper este hierro. Excelente, excelente. Me está yendo bien por empezar. Ya conseguimos carbón. Ahora conseguimos hierro. Bueno, bastante. Tengo guardado también, así que... Lo que vamos a hacer... Lo sé si bajar ya o dejarlo aquí. Lo voy a quedar aquí. Voy a hacerlo primero. Esto voy a tapar porque estoy seguro que si no... Me voy a caer en cualquier momento. Ya, esto por ahí. Vamos a ir por el... Vamos a hacer... Vamos a fundir el hierro para el logro. Esto ya lo puedo dejar aquí. Total, no creo que suba nadie. Porque bastante profundo está. Así que vamos a subir. A ver, vamos a subir. Vamos a subir. Esperen, déjenme ver dónde estoy. Primero porque no sé qué estoy haciendo. A ver, ¿por dónde vine yo? ¿Por dónde vine yo? Por allá arriba me parece que vine. Sí, creo que es por allá vine yo, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a romper aquí para hacer como una escalera para poder subir. Ahí. Muy bien. Aquí. Sí. ¡Ay! 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 Casi hago cagada. ¡Mierda! Casi me caigo. Ok, ahí. Aquí. Creo que... Pero ¿por dónde mierda vine yo? Ah, por acá. ¡Qué tonto! Aquí arriba. ¿O no? A ver, déjeme... ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo, tío? Aquí. A ver. Me cago en la... Creo que subas. Ok, ya me perdí. Ya me perdí. Muy bien. Aquí. Tengo que subir por aquí. Tengo que tratar de romper acá, me parece. Porque allá está. Yo vengo de allá, me parece, ¿no? A ver. Vamos a romper por las dudas. Vamos a romper aquí. Cagá una grava. Ahí. Bien. Ahí. Acá. Ahí. Esto por aquí. Y aquí estamos. A ver. Tengo una subida ahí. Acá tendría que poner un bloque por las dudas. Ya igual puede subir. Esto lo voy a sacar. Si no, se me rompe el pico justo, me parece ahí. Muy bien. Ahí. Con eso estamos. Tengo que subir. Muy bien. Vamos a subir. Tutututun. Tutututun. Muy bien. Muy bien. Aquí. 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 Exactamente. Muy bien. Ahí, ok. Acaba de crecer el otro árbol. Árbol. Uy, como he medio trabado hoy. No sé qué pasa. Así que bien. Vamos a aprovechar. Vamos a meter el hierro. Vamos a meter el carbóncito. Aquí. Creo que necesito dos o tres. A ver, tres. Ahí. Vamos a dejar dos por las dudas. Y voy a guardar esto. Voy a guardar esto aquí. Esta madera la voy a dejar por acá. Por ahora. Ah, no, no, no. Esperen, esperen, esperen. Vamos a otro pico. Porque no tengo. Y ya que esta había es una espada. Porque si no... Ok. Ahí. Vamos a ir. A ver si esto está. Muy bien. Ya está. Excelente. Tenemos logro nuevo del hierro. Así que... Pero ahora que me doy cuenta... Ah, no, no. Pero yo tengo más hierro. Esperen, esperen, esperen. Yo tenía más hierro. Aquí está. Bien. Ahí. Ahora sí me voy a meter ahí. Y... 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 Acá. Excelente. Vamos a dejar un poquito más de hierro. Debo hacer un pico. El pico... El pico que hago. ¿Lo hago de hierro o no lo hago de hierro? A ver. No quiero gastar el hierro por ahora, ¿no? Aunque podría... Pero para qué. A ver, déjenme... No. Vamos a hacer una cosa. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Ah, mierda. Me cae. Voy a clastear primero un pico de... No. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer... El pico, sí. El pico lo voy a meter de... Ahí está. De hierro. Excelente. Por lo que veo no tiene logro este. Pero bueno, no importa. No importa. No importa. No importa. Aquí. Este por acá. Este lo puedo guardar porque este lo tengo al pedo. Eh... Más ahí. Muy bien. Este lo voy a meter por... Por aquí. Yo este por lo menos hasta ahora no necesito, ¿no? Ah, pero... Esperen, esperen. Vamos a buscar. A ver si tengo más... Más... Semillas. No, no tiene nada. Tampoco. Tampoco. Muy bien. Excelente lo tuyo. No me ha querido dar. Hijo de puta. Dame un poco más. Semillas. Desgraciado. Ok, acabo de romper. Ah, acá hay una. Bien. Excelente. Este creo que no. Este tampoco se puede romper. Escucho algo. Espérenme, espérenme. Creo que escuché un zombie. Espérenme. Espérenme. Escucho algo. Escucho algo. Ok. Por favor, no me aparezcas de la nada porque seguro me va a dar un cagazo. A ver. Escucho, escucho un zombie. Ok, ok. A ver. Tengo un cagazo. Ah, mira, tengo un poco que no me di cuenta. Hilo. Tengo el hilo. Bien, bien, bien. Esto necesito para el arco. Esto, esto, ¿pa' qué mierda? Ah, ¿pa' qué mierda necesito eso? Ok. Tengo, tengo para el arco. Tengo, bien, bien, bien. Esto me gusta, me gustó. Podemos hacer el siguiente. Necesito palitos. Me cago. Me cago de puta. A ver que te parió. Hijo de puta. Qué cagazo. Por eso decía, Dios. Odio cuando se aparecen de la nada. Y te asustan los hijos de... Pero moriste, hijo de puta. Moriste. Moriste, hijo de puta. Moriste. Ay, por Dios. Qué cagazo me hizo agarre, hijo de puta. Ok, tenemos otro pollito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarlo. Vente. Ven, 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 ven por aquí. Ah, ok. No me di cuenta. Que todos se cayeron ahí. Ven, ven, ven. Pero cae, hijo de puta. Bueno. No, no voy a poder salir. No, qué tonto. Mierda. Vamos a romper con esto. Bien, ahí. Lo siento. Bueno, ya tenés que dejar ahí por el momento. Ah, cargado huevitos. Bien, me parecía. Me parecía que juntándolos... Te daban eso. Muy bien. Vamos a... Vamos, 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 vamos. Mierda, necesito comer. Ok, vamos. ¿Dónde, mierda? Yo tenía por aquí. Ok, vamos a poner esto. Creo que con esto va a alcanzar. Qué tonto. Mira, tengo pollo. Ven ahí. Acá está. Ah, mierda. Me quedé sin... Esperen un segundo. Creo que tenía algo acá. Muy bien. Ahí. Esto por acá. Metemos el carbón. Metemos el pollito. Y... Ahí está. Mientras tanto, esto lo puedo guardar porque... Sí, vamos a guardarlo. Ahí está. Muy bien. Esto por acá. Esto lo vamos a hacer también para que ya quede... Hecho. Así que... Para acá. Y otro por acá. Muy bien. Vamos a ver. Todo por aquí. Vamos a comer uno. Muy bien. Y este lo vamos a guardar. A ver. Déjenme ver. Esto lo puedo guardar por aquí. Esto también. Por las dudas. En realidad no lo necesito porque es... A ver. Vamos a llevarlo. Y... Vamos a... A dejar el maíz. Perdón. La semilla. Vamos a hacer una semillita por aquí. Mira. Ah, está creciendo de a poquito. Por acá. Ah, tengo dos. No me di cuenta. Ok. Aquí. Hacemos así. Y así. Muy bien. Ahí está. Ahora. Lo que yo necesitaría... A ver. Déjenme ver. ¿Qué era lo que necesitaba? Primero lo que necesito... Val, ya lo tengo. Es el hierro. Y el siguiente logro creo que era... A ver. Déjenme ver. Ok. Hacer vías... Rieres. Ok. Eso creo que era... Ah. Viaja un carrito... Va. Viaja en un carrito al menos un kilómetro desde... Donde empezaste. ¿Y cuánto hay? Hay un kilómetro que troca. ¿Cuánto hay? A ver. Si le doy vuelta... Todo esto. Bueno. Pero igual tengo que hacer... Ah. Igual tengo que grafiar. Así que va a estar complicado. No. Lo que yo necesitaría ahora... A ver. Es el... El arco. Claro. Conviene hacer el arco. A ver. Creo que... Igual. A ver si me acuerdo. Porque la verdad que no me acuerdo cómo se hace el arco. Creo que era... No, pero creo que necesito más hilo, ¿no? ¿O no? No, no, no. No, está bien. Creo que era... A ver. Déjeme... Espero hacerlo bien. Porque la verdad que no me acuerdo. Nunca he hecho un arco. Prácticamente en Minecraft nunca he hecho un arco. Desde que juego a los servidores, en algunos servidores. Y por ahí que juego solo. Todavía nunca he hecho o crafteado un arco. Así que calculo. Si no mal recuerdo... Me cago en la leche. Me cago en la puta madre. Me cago, hijo de puta. Concha de tu madre. Salte. Vete. Vete. Por favor, por favor. No me mates. No me mates. Hijo de puta. La concha de tu madre, hijo de mí. Ay, no te puedo creer. Mi problema es muerte, loco. ¿De dónde mierda salió? Sí, me acabo de perder. Ah, no, lo tengo todavía aquí, ¿no? Ay, menos mal que te quedan las cosas en la zona, Dios. Hijo de mil puta. Ay, que cagazo me hizo agarrar. Como siempre, porque está apareciendo la nada. Desgraciado de mierda. Escucho algo, ¿no? Yo lo que debería hacer... Vamos a hacer... Ay, Dios, no te puedo creer. Vamos a hacer una espada de... Perdón, de... De hierro, porque es imposible, imposible. Que me están matando, Dios. Quiero perder tantos... Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer un arco. Creo que era... Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Creo que esto iba en el medio. No. ¿Aca? Tampoco. Ah, son tres. Ahora me acuerdo. Creo que era tres de eso era. Qué tonto que soy. Ok, vamos a necesitar más hilo. Va a estar tan complicado conseguir. Esta la voy a dejar por aquí, por si acaso. Esta la voy a llevar así se rompe de una vez. Y esto la voy a guardar por aquí. Bien. Vamos a continuar. A ver. Que no me aparezca más nadie, por favor. Toma. ¿No? Tampoco. No. A ver. Déjenme ver alrededor primero, porque ya veo que me aparece uno por aquí. Y estoy hasta la mano con eso. Ok. ¿Hay manzanas acá? A ver. Déjenme ver. Si le aparece alguna manzanita. Va a servir seguro para hacer la manzana de Nort. 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 No sé yo cómo se llama. Ok. No creo que me dé nada. A ver. Ah, me doy otro arbolito. Mirá. Bien. Vamos a meterlo por... Tal vez se la meto aquí. Parejados. Vamos a hacer uno en cada esquina. Vamos a hacer uno ahí. En caso. Ahí, ahí. A ver. Aquí. Muy bien. Nada, nada, nada. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más necesito? Déjenme acordar. A ver. Déjenme ver. Porque soy malísimo recordando lo que necesito. Ok. Ok. Necesito despellejando vacas. Consigue algo de cuero. Bien. Vamos a hacer... Vamos a matar las vaquitas. Aunque no quiera. Pero bueno. Vamos a tener que hacerlo. A ver. Si no da el logro ese. Tengo dos vacas, ¿no? A ver. Tengo una aquí. Mierda, ¿qué le pegué? Ay, hay otro huevito. Mierda. Dos K. Vamos por aquí. No, pero no mate a todos, tío. ¿Qué haces? Cago en la puta madre. Bien. Vamos. Por lo que veo, la otra se murió, pero no me dio nada. Y acabo de matar a todos. Y el... Y... ¿Y el cuero? ¿Dónde está el cuero? ¿En serio? ¿Me estás bromeando? Cago en la puta madre. Ya que estamos ahorita, vos la mentí. Mierda, loco. Vamos a agrandar un poco este espacio. Por si acaso si llegan a aparecer más mascota cuando hagamos logro. Ya lo dejo directamente aquí. Aquí vamos a romper esta también. Creo que esta también la voy a romper un poco. Es más, creo que a todos los voy a meter aquí en caso de que aparezca. De nuevo, si llega a ser logro. Ahí. Y lo vamos a hacer aquí. Un espacio más. Muy bien. Así que agrandamos y metemos todo ahí. Así no me rompió el pico. Así no hago tanto quilón. Pueden estar separándolos y abriendo un hueco para cada uno. Ya los dejo directamente a todos aquí. En una zona grande. Y los busco por aquí. Ok. Y... Ahí. A esa altura. Ahí está. Me gustó. Creo que está bastante grandecita como para... Allá vamos a agrandarla. Pero igual no voy a poder hacer... En caso, a ver, no voy a... Capaz que no pueda... Vamos a hacer... No. A ver. Déjeme pensar. No, lo voy a dejar así. Voy a dejar así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar... Vamos a buscar... A ver. Vamos a buscar... Primero voy a guardar esto. Aquí tengo más pollo. Tengo más carne. Otra carne. Esta me voy a llevar por si acaso. Tengo aquí... Esto lo voy a llevar por acá. Esto lo voy a dejar. Y esto me va a servir en caso de tapar. Necesite. Así que... Vamos. A ver. Creo que si tengo más... Por aquí. Esta puedo romperlo, ¿no? Así queda ahí. Como una bajadita. Esta ahí. Ahí. Excelente. Me gustó. Ahí está. Muy bien. Y aquí exactamente. Voy a hacer así. Como que se fuese un pasadizo. Pequeño pasadizo. Pequeño pasaje. Así de salto por aquí. Listo. Voy por ahí. Me voy para acá. Y puedo bajar. Muy bien. Ok. Pequeño alagazo. Bien. Vamos a buscar... Vamos a ir para abajo. Quiero ver lo que hay. Ah. Ya que tengo espada de hierro. Voy a intentar a ver si puedo matar algo por ahí. Porque algo se escuchaba por ahí. Así que... Vamos a ver qué es lo que hay. Creo que había esqueleto. ¡Mierda! Hablando de esqueleto. ¡Concho de tu madre! ¡Hijo de puta! ¿Cómo odio cuando se aparece la... Pero moriste, loco. Cago en la... ¿De dónde apareció? ¡Dios! Odio que se aparezcan así, loco. De la nada. Y bueno, ahí tengo hueso. ¿Y qué hago con el hueso? Concha, es un madadico de puta. A ver. Creo que tenía algo con el... Primero y principal lo voy a tapar aquí. Voy a tapar un segundito aquí. ¿Vale? Ahí. Espero que no me aparezca nada de ningún lado. Y me voy a fijar los logros. ¿Qué era el logro del hueso? No me acuerdo. Cazador de monstruos. Ataca y mata a un monstruo. Está obtenido. Ah, claro. Era ese. ¿Por qué estoy pidiendo el hueso entonces yo? Ok. Bien. Necesito flecha. Pero primero... ¿Qué hago con el hueso? ¿Puedo hacer crecer el otro árbol? Sí, pero después. Después lo voy a hacer. Ah, mire. Conseguí una flecha. Qué bonita. Me viene bien. Me viene bien. Creo que se puede craftear el escudo. Pero no estoy seguro si me va a salir para hacerlo. Pero... Ah, mire, mire. No me di cuenta. Tengo más hierro. Más hierro. Excelente. Hierro por aquí. No hay más nada, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde salen estos locos? Vení, puto. Toma, puto. Toma, toma. Joder, puta. Joder, puta. Menos mal que tape porque me parece que están viniendo de ahí. Toma, toma, toma. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Me mata, me mata. No, 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 no. Vamos, carga, carga, por favor. No quiero morir así, no quiero morir así. A ver, hijo de puta, loco. Lo que tengo es que se pudiera craftear. Me narco ahora que disparo de la caja para que... Mirá, lo tengo en el cuello. ¡Joder, hijo de puta! Me lo clavaste en el cuello, desgraciado. Vamos a comer un poco más. A ver, eh... Tira un poquito más. Creo que por ahí... Podría alcanzar, a ver. Joder, puta, casi me gusta. Pero qué desgraciado, loco. Vamos, moríte de una vez. ¡Tosca! Joder, puta. Tengo más hueso. No me dio arco, flecha. Mirá, arco, sí, flecha no me dio. Pero yo quiero saber de dónde vienen estos desgraciados. Esto no se puede agarrar, creo, ¿no? Mirá, ¿de dónde vienen, loco? A ver. Déjeme ver. Por acá capaz que vengan, ¿eh? O por allá. O hay algún spawn por aquí. Mirá, estoy todo re cagado. Bien, por aquí. Escucho algo. ¿Qué pasa? Tomo hiciera algo, tío. ¿Te dan algo esto? Bien, lo maté. Aunque no me dio ni mierda, pero bueno. Ay, no, ay, no, un creeper. No, 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 no. No, 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 no. Ok, estoy re cagado, estoy re cagado, no sé qué hacer. A ver. Capaz que si lo encierro por ahí. Está, bien. Que no vengan, que no vengan, por favor, maldito desgraciado, lo sé que hacer, desgraciado, desgraciado, ¿qué hay por aquí? No te vayas a creer que hay, hijo de puta, ¿escucho un perro? 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 Dios, que cagazo que tengo, no sé qué hacer. ¡Mierda, mierda! Toma, 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Qué es eso? Parece un perro, por dios. A ver. ¿Qué viene ahí? Hijo de puta. No te puedo creer, casi la hago cagada. Me lo jugué bastante ahí. Allá hay carbón. Lo que veo, el agua lo está frenando. Al menos un poco. ¿Cuánto fue? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? A ver. Y vamos a tratar... Ahí hay un critter. Voy a tratar de llegar a un cachito, aunque sea, y poder pegarles desde arriba. Creo que sería la mejor opción. O al menos eso creerío yo. Creerío. Creo yo. Cago de ladrón. Justo apareció ahí una pantalla. Ahí. Ahí. Está la araña. Aquí no pueden llegar. Pero tengo miedo al arco, aquel que tiene el arco. Veo un poco más poderoso, querido. Toca. Toma. Toma. El creeper. El creeper. Hay que tener cuidado. Cuando yo voy a explotar, me vuela todo y capaz que suba. Cuidado con ese desgraciado. No me está gustando nada. Cuidado con ese desgraciado. No me está gustando nada. ¿De dónde va? Estoy jugándome. Estoy jugando. el duro. Veo. Hasta ahí llega. comenta la espada. Con esta actualización. Nuevo de combate. No es como antes. Come apretado seguido. Y atacaba seguido. Qué diferente esta. ¿Se está matando entre ellos? WTF? fue que está pasando ahí como decía esta vez el ataque diferente no puedes repetir el mismo ataque porque debemos esperar que se cargue por con dicho es como que se enfunda y en funda vale es que golpeamos como verán demora en volver a nuestra mano para decirlo y si nosotros atacamos rápido en realidad no estaríamos atacando al mismo punto sino que estaríamos atacando por ejemplo si el enzo me está acá nosotros tratamos tratando de darle así en realidad estaríamos atacando abajo porque no se está terminando de cargar bien la espada o sea daña pero no tanto como 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 tenemos así que hacer una no es como que pegamos fuerte si nosotros hacemos y pega igual pero es más débil me cago en la leche me cago en la puta madre no puedo salir no puedo salir te puedo creer sabía que me iba a pasar sabía sabía que iba a pasarme eso dios sabía sabía segunda muerte oh encima tengo las cosas allá cago en la puta madre loco si no tengo nada nada hierro puedo creer la segunda muerte en segunda muerte sabía ser tan horrible siempre me caigo justo en el momento que es bárbaro vamos a llevar esto y vamos a ver si podemos recuperar nuestras cosas y tomada de todo vamos 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 tenemos que ir por aquí vamos por acá vamos a bajar tan 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 muy bien aquí 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 ya veo que me aparece uno acá no falta era por acá no 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 por aquí acá había un curso muy bien aquí ahí está ahí está ahí está y ahí por allá primero tengo preparar esto me cago en la puta madre digo tío me voy ganas de mierda me cago hago cagado de nuevo What the fuck, ¿dónde viene eso? Mira, va a estar bastante complicado, ¿qué hijoputa que hace ya? Te caíste, huevón. Tengo un cagazo de mierda. A ver... Vamos a pegarla de aquí. ¿Qué fue eso? ¿Me tiraron algo? Bien, se murió. Quiero ver cuántos quedan. Lo que veo es que ellos no pueden salir casi. O al menos eso pienso, ¿no? Espero que todo haya sido así. Hijo de puta, no vengan. Se está muriendo solo allá, me parece, ¿no? Sí, creo que se están matando solo en realidad, pero bueno. Yo necesito matar este desgraciado. Vamos a hacer una cosa, voy a atacar por acá. A la mierda. Me cago en la puta madre. Bien, bien, acaba de funcionar. Bien, acabo de conseguir las cosas, bien. Qué suerte. Déjeme ver qué tengo. Tengo... Al final no me está sirviendo de nada. Por ahora. Muy bien. A ver, déjeme ver qué hay por aquí. Creo que necesito... Atacar a este hijo de puta. Se mataron. Se mataron. ¡Mierda! Acá subo cagado. A ver si me pongo... A ver. Me pongo estirado, ya que no pueden. Un cachito nada más. Un cachito nada más. No necesito mucho. ¿Qué está pasando ahí? Se están atacando entre ellos o qué onda. Necesitaría curarme un poco. Ahí está. Y va a explotar. Dios mío. De la que me acabo de salvar. Ok. ¿Qué acabo de agarrar? Déjeme ver. Una botella de vidrio. ¿Y nada más? ¿Eso? ¿Es tanto quilombo para eso? Es más, pensé que había otra cosa por aquí. Ok. Por allá otro, ¿no? Por si acaso vamos a salir de aquí porque no me está gustando nada. Esto se puede llenar con agua, ¿no? No recuerdo. Bueno, esto es para poción, si no me equivoco. Ok. Ok, 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 ok. Eso es una cosa. Vamos a subir. Vamos a guardar un par de cosas. Y creo que lo dejaré por acá. O sea, continuamos con... Mira, cago en la... Ok. Así continuamos en el próximo capítulo. Eh... Bueno, déjeme ver. Primero, principal. Vamos a subir por acá. A ver. Este me sirve como bajada, ¿no? Sí. Vamos a subir este como escalera. Ahí. Ahí. Concha de su madre con esto. Vamos a subir aquí. Muy bien. A ver, vamos. Por acá. Excelente. Por aquí era. Por aquí era. Necesito subir ahí, ¿no? Acuera. A ver. Allá me parece que era el paso. A ver, por acá. Por aquí. Ahí está, está. Ya me acordé, ya me acordé. Por acá. Vamos a subir. Y ahora vamos a guardar las cosas que tengo por acá. Mierda. Ahí está. Muy bien. Arriba. Arriba. Ahí está. Bien. Ok. Primero vamos a poner la espadita, ¿no? Ya sé que me venga algo. Ah, no. Pero ya es de día igual. A ver. Aquí. A ver. Miren. Ahí creció el otro. Qué bonito. Qué bonito. Ya tengo tres árboles. Por ahora no les voy a dejar así. No voy a hacer nada con ellos. Ehm. Déjenme ver. Quiero ver el... ¿Cuál era? Déjenme ver. El ogro. Tenemos... Muy bien. Pico, pico, pico. Ya sale. Y... Consigue diamante con tus herramientas de hierro. Bien. Yo me acuerdo cómo se hacía esto. Si... A ver. ¿Cómo era esto? No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Nunca me hubiera hecho río ahora, así que no tengo idea. Pero creo... A ver. Déjenme ver. A ver. Capaz. Capaz. Si es que no mal recuerdo. Era... A ver. Era. A ver. A ver. Déjenme ver. Déjenme ver. Tengo cuatro aquí. Creo que era así. Era así. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y... Ahí está. Excelente. ¿Eh? ¿Y el logro, tío? Esperen, 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 esperen. Ah, no, 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 no. Ya sé. Claro. Qué huevón. Claro, claro. Es... En realidad está bien si estás crasheado así. Pero... Yo necesito hacer un kilómetro. Hacer... Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. A la mierda. Me voy para abajo. No tengo energía. No tengo nada, tío. Me cago en la puta más. No, por favor. ¡Por favor! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Por favor, no, 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 no. Tengo vida. No tengo vida, tío. Por favor, por favor. No tengo vida, por favor. Muérete, muérete. Solo corre, solo corre. Corre, tu corre, tu corre. Que se queme, que se queme solo, que se queme solo. No, tío. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cagazo, por Dios! hijo de puta, no me hagas esto ya me tengo un coso acá por las dudas no quiero que, que venga nadie más ay dios, que cagazo hijo de puta, tenes que ser hijo de puta, mirá dios, dios, que cagazo casi me hacen mierda, loco no tenía nada de energía ok, vamos a hacer una cosa, la voy a dejar aquí no quiero morir aquí ahora, ya veo que lo único que me falta encima no tengo, como verán solo tengo tres corazones nada más, vamos a hacer una cosa la voy a dejar por acá, voy a guardar esto esto lo vamos a llevar por acá esto lo voy a dejar aquí esto lo voy a dejar aquí, esto también esto por aquí voy a dejar esto esto por acá vamos por favor, no sean hijos de puta loco por favor escucho uno más por favor no me tomes de sorpresa no, por favor por favor, a ver capaz que debe estar ahí abajo ok, vamos a hacer una cosa voy a dejarlo aquí ah no, esperen voy a comer primero por lo menos hoy no me dio tanto lag gracias a Dios bien, ya recuperamos bien, 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 bien bueno gente, esto fue Captive Minecraft hoy les traigo el capítulo 2 espero que les esté gustando este mundo seguramente continuaremos pronto la verdad que tengo ganas de subirlo seguido o sea, un día un video por día de este modo mierda tengo un cagazo disculpen pero la verdad que no sé escucho cerca lo único que me falta es que me salga al final así que bueno espero que les esté gustando soy Arlike y nos estamos viendo pronto bye bye bye